Pero vamos a pasar a algo más cósmico, algo más relajante. Y para eso tengo, orgullosamente, para mi segmento de mujeres exitosas y poderosas, a una mujer exitosa y poderosa, a la artista cósmica Eva Castel. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida a Diana TV Magazine. Gracias por la invitación. Muy lindo estar acá. Feliz. Tú acabas de llegar de Argentina. Vengo de Argentina nuevamente, estuve en marzo, o sea, después volví a ir en julio. Y ahora tengo que ir a votar. A votar. ¿Cuándo te vas a...? En octubre. En octubre te vas a votar. Pero después es que tengo que hacer varias cosas acá. Qué bueno. Sí, para los que no saben, pues Eva Castel es una famosa pintora, ¿no? Artista de la pintura. No solamente famosa en Argentina, sino también acá en los Estados Unidos, porque siempre viene, y en toda Sudamérica, porque anda presentando sus cuadros. Cuéntame, y ahora nos va a poner el señor director algunas de tus... De tus... que me mandaste las fotos, las copias de tu arte. Tú un poquito en short tu trayectoria. Bueno, empecé a los cinco años como artista. Chiquitita, chiquitita. A recibir premios. Siempre fui creativa, ya nací con esos talentos de vida. Desde chiquita. Sí, y bueno, y después empecé como profesional en Venezuela, ya cuando tenía 26 años, para 27. Ya. Que el gobierno venezolano me invitó, y ahí viví 14 años. En Venezuela. Sí. O sea que eres casi venezolana. Sí, tengo una hija venezolana. Qué bello. Mi hijo, que tenía cinco años, fue por allá y estudió en Venezuela, y mi hija al revés. Venezolana, estudió en Argentina. Bueno, y todo bien, y ya representé siempre el país como artista. Y en Europa hice muchas exposiciones representando Venezuela. Ya. También estuve en Bienales. Qué bueno. Y gané. Y en Europa gané un premio muy grande, como también acá un premio... Acá me saqué también el premio de arte en Hollywood. Ah, en Hollywood has estado. ¿Qué premio te dieron en Hollywood? En 2006. ¿Sí? Acá lo tengo, si en casa me interesa. Bueno, y realmente... A mí me gustaría pedirle al señor director que ponga las copias de tu arte en pantalla para que tú más o menos nos puedas contar de qué se trata. El Festival de Arte en el 2006. Ah, mira. Ella ha traído todo su álbum, obviamente de todos los premios, de toda su trayectoria, de todo lo que ha recibido. Entonces, tú recibiste en Hollywood el Festival de Arte en el 2006. Para... Qué maravilla. Te lo traje para ayudarte porque... Sí, claro, porque es la trayectoria... Ahí está Eva, mira. Estamos viendo ahorita ese cuadro. Cuéntame un poquito de ese cuadro. Bueno, esta obra es una obra que es de la Ciudad Dorada. Ajá. Y la expuse en Art Brasil. Ajá. Y fue vendida. Qué lindo. Y con ese dinero... ¿Y cómo se llama esa obra? Ciudad Dorada. Ciudad Dorada. Y con ese dinero compré un lote en Merlo, Argentina, para hacer el Museo Cósmico. Qué bello en Argentina. Sí. Sí, que por si acaso, muy pronto ella va a inaugurar un museo en Argentina. Así es que todos los argentinos deberían sentirse muy orgullosos del talento que tú tienes. Y bueno, después nos ha traído otros cuadros. ¿Qué me puedes decir de esa pintura? Bueno, es que es Encontré la Serenidad. Esta obra está en Israel. En Israel. Me la compraron en el año 83, más o menos. Sí. Y se fue para Israel. Israel. Sí. Qué bello. ¿Y qué es? ¿Un hombre o una mujer? No, es una mujer. Es una mujer. Por ti Encontré la Serenidad, se llama. Sí. Ajá, maravilloso. Ahora, mucha gente... ¿Y eso? Este es un tríptico, que es cósmico totalmente, ¿no? Donde la mujer, ves en el medio, está la mujer que recibe la energía cósmica y en la parte nuestra, que es izquierda, ahí se ve, que es la energía que está llegando, viste, del cosmos. O sea, yo pinto todo lo que veo, porque lo cósmico es la inspiración de lo que uno ve en meditación. Y el surrealismo, que a veces me dicen que soy surrealista, el surrealista siempre se inspiró por los sueños y los cósmicos nos inspiramos por lo que vemos dentro de nosotros. Meditando, meditando. Sí, dentro de nosotros. Bueno, eso ahora lo entiendo porque mi querida Eva Castel, aparte de ser una mujer poderosa y exitosa del club, que me honra con su presencia, ella es del club de mujeres exitosas y poderosas, pero también es mi amiga en Zen Coach, o sea, que somos amigas, hicimos un curso y eso es ya una amistad del alma. Ahora yo lo entiendo, pero te digo la verdad, al principio yo no entendía nada, decía, ella es una artista cósmica, pero para los que nos están viendo y que les gusta el arte, pero que no saben, ¿qué significa eso mismo? Lo que acabas de decir, una artista cósmica. Yo recuerdo a los otros, o sea, me has hecho varias entrevistas. Sí, 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 muchas entrevistas, te he hecho muchas. Sí, sí, con la televisión mexicana, me acuerdo. Exacto, en Azteca América, hemos estado en muchos canales. Bueno, el arte cósmico, yo lo enseño, yo tengo un estudio donde es mi práctica, o sea, acá en Estados Unidos, como en Argentina, tengo también alumnos, que les enseño, primero corregimos muchas actitudes que tenemos para desprendernos de, por ejemplo, de culpa, que no vamos a hacer tales cosas, todo eso lo vamos limpiando, que también coloco como una terapia en el curso, una terapia cósmica, que es por medio también de meditación. Ah, mira. Que se va limpiando las energías, por ejemplo, las energías, las máculas le llamamos, cuando uno tiene culpa de ser artista, porque no crees que todos tenemos el permiso de poder arriesgarnos a vivir de las obras. Claro, aparte que todos los artistas son especiales, todos los artistas son especiales y hay que entenderlos, o sea, no es fácil. Por eso, esa es otra de las cosas, cuando hice el manifiesto, que también lo tengo hecho, el manifiesto cósmico, es una de las cosas que coloqué, que una de las pautas es trabajar con nuestro ego. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros amansamos nuestro ego, podemos convivir y haciendo todas las demás cosas. Porque a veces el ego nos hace perder entrevistas, nos hace perder muchas cosas, tiempo, relaciones. Y hasta dinero, puede ser, hasta dinero. Relaciones con las galerías por el ego. Exacto. No, es verdad, y decirle a un artista de cualquier tipo, tú que eres del arte, de la pintura y todo, es el ego, lo tienen bastante. Todos los que estamos en los medios siempre el ego se nos sube un poquito, querramos o no, entonces hay que combatir con eso. El ego nos aporta la voluntad, entonces, al tener esa voluntad, nosotros vamos adelante, es como una necesidad de ser artista. No cualquiera puede hacerlo, porque hay que tener esa voluntad de renovarnos, de reinventarnos, de, por ejemplo, en el caso de nosotros, de pasar etapas. Exacto. Y vas viendo, por ejemplo, cuando yo, en estas que mostramos, son figurativos. La segunda ya es abstracta. Fui pasando etapas también. Uno va pasando, o sea, va madurando. Claro, aparte que tú ya tienes muchos años de trayectoria, has recibido muchos reconocimientos alrededor del mundo. Has ido a muchas galerías también alrededor del mundo presentando tu obra. O sea, una artista, queridos, fenomenal, number one, como decimos. Ahora, a todos los interesados que están viendo y que les gusta el arte, que tú has venido por una temporada acá a Miami, ¿cómo te pueden ubicar si en caso quieran tomar tus cursos de arte? Mi estudio, yo puedo pasar el teléfono. Sí, sí, claro, puedes darle a tu teléfono, claro que sí. La web me encuentran y ven todo lo que yo he hecho en muchos años. ¿Cuál es tu página web para ubicarte? www.evacastel.com Bien fáciles, amiguitos. www.evacastel.com Y ahí te ubican y te... Sí, y el teléfono es el de acá, 786-468-0726. También me ubican. Repítelo mirando a la cámara 3 para que te ubique. 786-468-0726 Fantástico. ¿Qué otros proyectos? Tú me estabas contando una noticia maravillosa que te acaban de dar. Sí, la galería Art Miami, o sea, me invitó ahora para la Basel. Para el Art Basel, Basel. Sí, Art Basel, sí. Y ahora la galería está en la 151 y la 36. ¿Y cuándo va a ser esto? Ana Carolina. ¿Cuándo es el Art Basel? En diciembre. En diciembre, ya no falta nada. Y Ana Carolina ya me mandó dos invitaciones, ya le contesté que sí, y en diciembre voy a exponer, o sea... Felicitaciones, Eva, porque imagínate, todos los artistas, todos los talentos que van al Art Basel, es porque tienen cierto nivel, no cualquiera está en el Art Basel, ¿verdad? Claro, eso sí, pero nos invitan también, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque si no... Sí, pero entonces me imagino que tú debes estar muy feliz con esta noticia. Sí, sí, ya varias veces puse. O sea que vas y vienes y siempre estás... ¿Y qué hay del proyecto que vas a hacer tu, como estábamos hablándolo, tu museo allá en Argentina? Ah, todo va bien, porque estoy primero sacando los permisos, que son muchos, y ahora ya voy por el otro permiso más, que es la cantidad que puedo edificar y la cantidad que no puedo edificar. O sea, como quiero hacerlo bien correcto, entonces estoy haciendo todos esos trámites que llevan un año más o menos. Claro, claro, toma tiempo. Lleva tiempo, sí. Ahora, dime una cosa, como yo siempre les pregunto a todos mis artistas, ¿no? Y tú ya tienes muchos años de trayectoria, eres exitosa, has ganado tu plata también, has viajado por el mundo, ¿cuál es tu sueño que te falta alcanzar? Que tú dices, mira, yo antes de irme, como yo digo, al universo, al otro planeta, ¿qué es lo que te falta por hacer? ¿Qué tú dices me falta? El museo. El museo es lo que tú quieres. Es una exposición que tengo hace muchos años, haciéndola, que también una de las obras que puse ahí, La Ciudad Dorada, también iría por ahí, porque se la había pedido prestada al señor, porque la verdad que es muy interesante para que complete todo el sueño mío de hacer o sea, todo el paseo cósmico sería, ¿no? Es que se llama Mundos Paralelos. Y hace rato que la estoy haciendo, o sea, la estoy armando, ¿no? Ya hice la maqueta, tengo todo listo. Ahora una cosa, tú también tienes una agenda bella que no la trajiste ahora, que a mí me regaló una agenda bellísima, bellísima, que está ahí toda la copia de todas sus obras. No has traído ahora, ¿cómo te pueden ubicar? Porque tú vendes esa agenda, ¿verdad? Es que te sirve la agenda, ¿para qué es? La agenda para varios años. Para toda la vida. Para toda la vida. Sí, sí, sí. Porque uno la puede poner en el microondas o con el secador, que lleva sus dos lapiceras para que se pueda borrar todo el año y volver a usarla. Pero todo eso, queridos amigos, lo pueden ubicar, ubíquenla en el www.evacastel.com, ahí van a ver que se las recomiendo. La gente es bellísima porque no solamente están las copias de su arte, sino también que tiene pensamientos cada día, ¿no? Sí, para colorear. Inspiradores, inspiradores. Y también tiene un dibujo para colorear. Ay, que yo, que a la verdad se evita que ni coloreo porque no tengo ni tiempo con mis bambinos para nada. De verdad. Pero bueno, yo quería decir, porque hay muchos, mi hijo también es artista, es pintor, tú sabes, pero por desgracia no se dedica a eso porque no es fácil ser artista. Claro, sí, verdad. Gracias a Dios, él tiene una segunda carrera que es marketing y le va muy bien por ahí, pero quizás si él no hubiera estudiado el marketing, pues sabe Dios, no sé, porque no todos los que se dedican a este arte son exitosos. ¿Qué le podrías decir a toda esa juventud, a todos esos chicos, a todos esos artistas, tú que ya has llegado al éxito y que gracias a Dios te permite vivir de esto, porque no todo el mundo lo puede decir, tú sabes, yo conozco muchos artistas, ¿cuál serían los consejos que tú les puedes dar? ¿Por qué te fue bien a ti? ¿Qué le puedes dar? Yo, desde joven, ¿qué medito? Meditas. Me conecto con el más allá, diría uno, me conecto a la fuente. Con el más allá. Me conecto a la fuente y pido, y siempre tener un pensamiento positivo. Positivo. El pensamiento nos ayuda, o sea, si el mismo pensamiento lo logramos, ese es el éxito. O sea, tenemos que pensar siempre positivo. Visualizar, tú dices. Visualizar y pensar, o sea, dejar el drama, dejar todas las cosas para enfocarse en el crecimiento espiritual, porque después de todo, lo que nosotros nos llevamos es eso, el crecimiento espiritual. Es verdad, porque aparte de eso, ya la vamos a tener a mi querida Eva, la estoy convenciendo, aunque es difícil esta mujer, porque entre sus clases y todo lo que tiene, pues viene de visita, no tiene mucho, pero me gustaría tenerte en otros programas, porque tú no solamente tienes el talento de la pintura, sino también tienes otros talentos que me encantaría que tú pudieras compartir con nuestra gente para que logren sus sueños y sus éxitos, porque no es fácil. O sea, te dicen, mucha gente te dice, ay, tienes que visualizar, tienes que hacer esto, tienes que pensar, tienes que... pero, ¿cómo lo hago? Claro. No es que, ay, ya qué lindo, ¿cómo lo hago? Yo, por ejemplo, las terapias cósmicas, que le llamo, sí, trabajo con los tres cuerpos, que es la mente, el alma, y entonces trabajando con las emociones, y la visualización. Visualización. Entonces, trabajando con la visualización, lo que tú deseas es lo que vas, y está, ya hay mucha gente que lo ha comprobado. O sea, en los años 70 y pico, era yo sola que lo había comprobado, y de acá, por ahí encontraba a alguien que sí también era cósmico. Pero ahora hay mucha gente. Sí. Que nosotros le llamo a la gente que está despierta. Ah, despierta, no está dormida. No, y aparte, pero esto, por ejemplo, me interesa, esta parte de visualizar, ¿te puede ayudar para lograr tus sueños, tus éxitos, lo que tú estás planeando, o también te sirve para otros temas, por decirte, como salud? Sí, sí, sirve para salud, para todo. Yo, por ejemplo, siempre al principio tomaba gente artista. Hasta que llegó un abogado y que quería que yo le enseñe a tener el éxito en su vida. Ah, guau. Entonces, este... Porque ella era abogada, pero no se sentía exitosa. Sí, ya. Y ella quería ser escritora. Hoy está en España y triunfando como escritora. Increíble. Sí, y yo le enseñé, lo que le enseño son las meditaciones y a limpiar las máculas, que es lo que hacemos, ¿no? Tú sabes, limpiezas, limpiezas cósmicas. Sí, sí. Limpiezas cósmicas. Y tratemos de que el ego siempre esté triunfando. Bueno, hablar contigo. Se nos hizo corto la entrevista. Seguramente, ojalá Dios quiera que podamos tener otra. Ha sido un gusto, un placer estar contigo. Y bueno, si quieres, despídete de tu público acá en la Cámara 3 y luego yo voy a dar un aviso. Bueno, yo primero agradezco la invitación y agradezco al público tuyo que nos haya escuchado y nos ha visto. Y bueno, nos invito a mi taller cuando quieran a hacer actividades como el mapa de vida, que también es muy interesante, ¿no? El terapias cósmicas o también llegar a ser artista. En eso es mi especialidad. Que preparar artistas, pero lo hago personalizado, no tengo grupos. Fantástico. Porque cada uno es un mundo. Exactamente. Bueno, mi corazón, ha sido lindo tenerte acá una amiga de tantos años que la conozco, una mujer exitosa, poderosa. Y bueno, con esto hemos terminado el programa. Gracias, Rafael, en la producción, acá nuestro asistente también. Muchas gracias. Y como siempre les digo, nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde aquí con Diana TV en RC Televisión. Gracias. Un besito. Bye, bye.